Ya casi hemos acabado, lo único que tenemos que hacer es rellenar este formulario. ¿Cuál es el nombre de usuario? Atención a una cosa que os voy a decir. El nombre de usuario que pongáis aquí es el que queráis, es el que elijáis, pero muy importante, lo que pongáis ahí recordadlo, porque luego es lo que necesitamos en la pantalla siguiente para continuar la instalación. Así que yo, para no complicarme, voy a crear un usuario que se llame Prestashop. En servidor, atención, esto es muy importante, que se puede olvidar. En servidor pongo local, tras lo cual ahí pone localhost. En contraseña pongo Prestashop y se me dice debe volver a escribir, así que vuelvo a escribir Prestashop para confirmar que he escrito bien la contraseña. Localhost, lo tenéis aquí en la pantalla. En generar contraseña no pongáis nada, no pulséis ningún botón, ese último campo dejadlo sin tocar. Solo ponéis ahí la contraseña y la volvéis a escribir para asegurar, para confirmar que está correcto. Si habéis puesto aquí, aquí y aquí Prestashop, y habéis puesto aquí localhost, no miréis ningún parámetro más, no os dejéis tentar por todos estos parámetros y simplemente pulsáis el botón que hay abajo del todo llamado continuar. Si habéis hecho esto, entonces lo más difícil del proceso ya ha acabado y lo más difícil ha sido crearos una base de datos y asignar un usuario que tiene permisos para acceder a esa base de datos.